Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada o quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía ¿Qué ironía? ¿Qué disfrutaría? Era quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar No dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar No dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Dime por qué le tiras piedras a la luz Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerposillo Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomería Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que en mí siempre que tú piensas Que cuando termine cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de lo por dos Conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' secarla No quiero hoja Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado baby Que cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Te enseñar un poco Al final Baby tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti BAT BUNY BAI BABABABBA BAT BUNY BAI BABABA Te toco a ti Romeo Dile Aventura Tú eres mía, baby, tú eres mía, baby Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Tú eres mía, baby, tú eres mía, baby Vamos a hacerlo otra vez What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés, no pendejas Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Ando haciendo fila, todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, oh ¿Por qué? Ram, pam, pam, yeah, yeah Natina, Natina, baby Natina, Natina, Natina Natina, Natina, Natina Tino Records Yeah 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 Rom, pam, pam En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado Yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos Pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Se compró unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey Ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos panty Tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles Te culo porque han pagado caro Y yo fa' que duro Panticito mosquino Y acá lo oscuro Que yo prendo el pavaretto Y luce el culo Dale, ponte la bota Y que la anota No domine, vamos a sota Y con el gota Que tengo que sudarla Que está agota Y en Colombia tú medita Vamos a sota Un chin Todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me venecen Que chinga, Karolí Un chin Todos quieren un chin Y las nenas de Medellín Cuarto el booty que tenemos Brinta como trampolín Le compré unos panty Nos vino pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Con este huevito en el poblado En el cuarto, bebé La ciudad no se ve Fija en el ratón Pa' que en la vista le dé Media violenta Quiere que la cateteje En un PH con esta HP Qué rico le huele cebón Y no solo el perfume bajo el agua en la jabón La niña no fuma Pero quiere vender un blunt Los días son cerrados Esto parece un maratón Tiene novio Por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete Porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty Nos quino pa' que mujeres Y un perfume boom Ay, qué rico huele Te daré el culito mío Yo tengo los papeles Encerrado En el PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pistea Porque yo soy un GACH La dejé mojadita Vuelta a flow triple H Te canto el perdón Y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no Siempre es claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no Siempre es claro que sí Nadie se imagina como tú y yo Nos comemos viendo las estrellas Nos enloquecemos todas las botellas Nos la bebemos, lo todo es cerrado Lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro unos panty moquinos pa' que mujeres Le compro unos panty moquinos pa' que mujeres Y un perfume Ay, que rico huele Qué rico eres, tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrados, en el pecho y en el colap Yeah, Chrissy, Karol G Totoya en frío, Nathani Shander She's a baby man Niki, 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 I'm yo Nathani Shander lo bro This is the remix Alex, the big pieces Line to the ring Puerto Rico y Colombia Xa, the big pieces Xa, los que no Y el normal Yeah Feels like I'm changing And I don't like it at all the other spinning Why I'm trying not to fall I hate it when all lies on me It's hard to ignore what the others say So I'm a fool I still know how to love If I ever had to choose again I wouldn't change a single thing Cause I'm more than enough Cause I'm more than enough I don't know how to do it So I don't like it at all Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video